¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Exactamente la misma acción En garde En garde En garde En garde Attaque a la derecha En garde 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 Flick across to under the arm and you can see the delight on Richard Cruz coming from miles behind to beat the Italian superstar. Ré, 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 Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, 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 Ré. 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 ¡Vamos a venir!